Estamos en Barcelona, 12 de septiembre de 2021, terminando el cuarto día del curso. Excelente mis opiniones. Yo soy María Verónica, vengo de Venezuela junto con mi madre y Sonis, también venimos de Venezuela. Estamos acá en España y fue una gran sorpresa yo recién llegando acá y aprovechando el curso al máximo. Estoy súper encantada con los organizadores, con mis compañeros y por supuesto con el don Aurelio. Y bueno, no, maravillosa. Yo los invito especialmente a venir al curso, van a aprender muchísimo y de seguro van también a sanar porque se sana con los demás. Bueno, para mí realmente ha sido una experiencia maravillosa. Porque es conocer otra técnica en donde se puede ayudar al ser humano a nivel consciente, inconsciente, a superar muchos miedos, traumas y otras cosas que tenga de una manera muy sencilla. Y sin mayor esfuerzo, dándole confianza. Muchas gracias a los organizadores y al señor Aurelio. Bueno, me llamo Jessica, yo vengo de Andorra y la verdad que estoy encantadísima con el curso. Ha sido una experiencia increíble, con unos compañeros más que increíbles, no puedo decir otra palabra. La verdad que me llevo una experiencia súper buena de aquí. Solo tengo ganas de salir para practicar. Aurelio ha sido el mejor maestro desde ahora de todos los cursos que he hecho. Porque es que he aprendido muchísimo, muchísimo en cuatro días. Ha sido súper intensivo y la verdad que no me quiero ir. Pero bueno, tiene que terminar y nada, que muchísimas gracias a Aurelio y a todos los compis, ¿vale? Paso. Gracias. Muchas gracias.